Muere la mierda! He caído a mi différentes... pero cuando se llega mierda, ¡Todo, tu es el juicio! ¡Mar el día! ¡Mar el día! ¡Hijo de Navidad! ¡No es el suicio! Awesome! No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada.